Sombra son la gente La estación adentro, camara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de la espestura Donde todo viaje lleva la amargura Es donde se sabe, camara Es donde se aprende la verdad Camino Marrique falleció Por golpe quedaba el mayoral Y fue sepultado sin llorar Una cruz de palo y nada más Camino Marrique falleció La estación adentro, camara La estación adentro, camara Sombra son la gente y nada más Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Se murió el niño Camilo Con palo quedaba el mayoral Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Y el médico de turno dijo así Muerte por causa natural Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Pero, si después de una tunda Pa'lo que se muera Es normal Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Acontarse tarde y de pie temprano Rumbo pa'l cañavera Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Tierra, Cerva, Sol y Viento Y yo y Pablo el mayoral Camino Marrique falleció La estación adentro, camara La estación adentro, camara Tu brazo en la venta y nada más Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Selva verde, selva traga Selva nunca dice nada Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Recoge el café, coge pa'l Si no te pegas el mayoral Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Camino Marrique falleció Y lo enterraron sin llorar Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Y en su triste monumento Una cruz de palo y nada más Camino Marrique falleció La estación adentro, camara Oye lo que digo es la verdad Sombras son la gente y nada más Camino Marrique falleció La estación adentro, camara La estación adentro Gracias.